que se arreglen que te extrañen no, igual iba todos los meses no es que me iba de corrido necesitaba estudiar y me fui, no había chance a qué hora termina empezó recién y calculó una hora y media 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 Bienvenido en tele. 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 Se puede ser serio por comunidades, pero debería ser chico. ¡Vamos, Martín! 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 ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Fue fútbol, Oche! ¡Vamos, vamos, dale, dale! ¡Buena, ven, ven! ¡Buena, Juanino! ¡Qué, $6! ¡Dale, dale, dale! ¡Opera, oba, oba, oba! ¡Trácter, papta! Bien, Martín. 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 No, Martín. Bien, 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 Martín. Ay, Martín. Bien, 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 Martín. , Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. Bien, Martín. , 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 Martín.